Yo quisiera preguntarles a ustedes, a la audiencia, al maestro Amauris que está desde ahí atrás mirando todo, si de repente hiciéramos la hipótesis de que nuestra pareja tuviera la oportunidad por sus cualidades, por sus aptitudes, por sus actitudes, por sus talentos de tener otra profesión, ¿cuál profesión sería? Si tu pareja fuera otra cosa, que no trabajara turismo, por ejemplo, ¿para qué él tiene talento? Yo siento que él pudiera ser una perfecta figura del medio, modelo, actor. Mira, de hecho, el otro día estábamos grabando un corto y falló un actor que no llegó y yo le dije, mira, venganme el favor, ¿tú crees que tú puedes ser de actor con esta actriz? Dice, sí, ¿cuál es mi papel? No es fácil, baby, tú vas a ser su novio. Y óyeme, yo estaba en la cámara chequeando la escena y todo y yo tuve que parar la grabación. Le dije, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás actuando demasiado bien? Bájale dos. Entonces yo siento que él tiene buenas... ¿Puede ser actor? Sí, 100%. ¿Y tú sientes que a veces él actúa contigo? Más o menos. Sí, más o menos. Él sabe cómo... Sí, sí. Él hace su trabajo. No, y yo siento por el tema también de la imagen y demás, él es un pana que se cuida mucho, está pendiente siempre de su imagen. Me da un actor, tú sabes que el actor es un medio metro y todo. Sí, claro, claro. Martín, en el caso suyo, yo no sé si tiene pareja oficial usted. Él no la declara porque tiene su cosita. ¿Quién tiene su cosita? Él no declara porque tiene su cosita. Según sus cualidades y talentos, ¿qué profesión sería? Uróloga. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Te doy detalles. No, 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 vamos a volar a Martín en esta ocasión. Vamos a dejar que suba mal atrás. Sí, pero mira, la otra noche. No, no, espérate, espérate. Señor Félix Tejera Ñonguito, en el caso de la señorita Fari, por sus talentos, sus cualidades, ¿qué usted considera que pudiera ser otra profesión? Su segunda profesión, entiendo yo, sabroso. Pudiera ser... Si le metió un sabroso. Somos compañeros de trabajo y todo, y no estamos respetándonos, pero estamos vivos. Sí, y estamos como el ombligo de una mujer que se hizo la lipo. Recogido. Estamos recogidos, pero estamos vivos. En el caso nuestro, que no compete, yo pienso que mi pareja, si no tuviera su profesión, que también la ejerce. ¿Qué sería? Si fuera psiquiatra. ¿Puera psiquiatra? Porque hay que... Para bregar con un loco como yo. Sí, sí, sí. Es duro, bregar con un loco como yo. Y con dos muchachos. No, no, no. Con dos muchachos se ponen loco a cualquiera en una casa. No, pero tú te consideras un loco, Ñonguito. Lo que pasa es que nosotros los que trabajamos en la calle, que vamos, venimos, tenemos que salir en la noche. Son muchas cosas. Son como tantas cosas. Uno tiene, maneja muchos temperamentos. Se llega, lleva a los muchachos al colegio, vuelve, va a la casa, come, sale, llega en la noche, se bebe un traje. Es una heroína a la doña. Es una heroína porque hay que bregar con una serie de temperamentos que varían mucho, fluctúan mucho, por la misma forma. Tú y yo hoy hemos pasado el día. No, muchachos. Hoy nosotros, tú y yo no hemos llegado a la casa. Yo salí a las 7 de la mañana. Y yo salí antes de las 10 de la mañana. Y voy a llegar a la mañana. Y no he llegado a comer ni a nada. Porque uno tiene múltiples. Y gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los recibo con cariño. Todas las bendiciones que me manda Dios. Sí, sí, claro que sí. De trabajo, de actividades que me permiten tener mi casa con el pan, por lo menos. Con lo que se necesita. Con lo que se necesita. Entonces, eso implica que uno tenga que manejar muchísimos temperamentos. Y que la mujer sea muy entendida, ¿no? Entendible. Que entienda a uno. Miren, dejen el hombre quieto y llego cansado. Sí, sí. Porque muchas veces los muchachos llegan. Yo tengo que descansar los pies. ¿Cómo, señorita? Sí. Pues yo tengo una media puerta de las 9 y media de la mañana. ¿Pero cómo descansar los pies, señorita? Esa media me tiene en mi aprecio. ¿Pero cómo descansar los pies, señorita? Yo llego, me siento en la galería, me quito los zapatos. Y descanso el refresco los pies rando. No, no. Y luego yo entro a la habitación. No. Voy al baño. Me hago las manos, las caras, punto alcohol. Sí. Yo tengo que descansar los pies. Dejen ese hombre quieto, que está descansando los pies. Yo quisiera que toda la audiencia nos llame al 809-540-165. 540-165 con el 809. 540-165 con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora pa' gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. ¿Qué profesión fuera tu pareja? Saludos, saludos. Saludos. Buenas tardes. Desde Santiago. Sí, sí, a ver. Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Bonita. No, si mi pareja fuera otra profesión, fuera abogada. ¿Por qué abogada? ¿Por qué? Porque cuando ella no tiene la razón, me la quita. Y yo termino diciendo, sí, amor, tú tienes la razón. Si tu pareja tuviera otra profesión, ¿cuál sería? Saludos. Sí, buenas, yo soy él. Dime, hermano, adelante. Yo creo que ella fuera mecánica. ¿Y por qué? ¿Por qué? Muchacho. ¿Qué pasó? Desde que pasa media hora, mi mamá me dice, déjame adivinar. Se dañó el cigüeñalo. Ok. Ok, ya entiendo. Entendimos perfectamente. Pero es el culpable de ese. Él sabe, porque lo dice, es el único culpable. Si tu pareja tuviera otra profesión, ¿cuál sería? Saludos. Buenas tardes, ¿qué tal? Y hermano, feliz de escucharte, cuéntame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hermanos míos, si mi pareja fuera, como si tuviera una profesión, fuera auditora. Venía auditando el celular a cada rato. Ah, consultora digital. Consultora digital, mejor dicho. Ay, mi madre. De esa profesión, hombre. Por ahí hay muchas profesiones, ñoquito. Sí, pero hay muchas personas que están rodeadas. ¿En esa carrerita? En esa carrerita. No, ñoquito. Que son muchas las que saben. Las saben identificar. Hay mucho talento. Mucho talento de ver clave de los negros. Sí. No, no, no. Me apuntó 40-24. Dice la prenda. Sí. ¿Cómo te acuerdas 40-24? Oh, pero tú estás hablando con mulata. Pero es que también las mujeres no entienden que a las 11 de la noche puede llamar el mecánico. Claro. O periodista. O periodista telecentro. Telecentro. ¿Puede llamar una pizza famosa? Sí, pizza también a las 11. Aló, pizza fulana. Sí. ¿Y qué hace pizza fulana llamando? Lo que pasa es que... Ahora se han cogido los títulos y pone el nombre de farmacia. Sí, farmacia, sí. No, la farmacia fulana. Sí. Porque la farmacia, tú sabes que es más... Claro. Es más pasable. Claro. Por ejemplo, tú haces un pedido y supuestamente te lo van a llevar a la casa. Entonces, la farmacia te está llamando a las 12 de la noche. Sí, te está llamando a decir tú. Mira, mira. Voy para allá, llevarte un delivery. La farmacia. Ahora, yo tengo un tío mío que se pasó, Martín. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo pasó? Un tío mío, Leónel Fernández, le dijo, ¿cómo tú estás, mi amor? Mi amor. Leónel Fernández. Leónel Fernández. Y un hombre que se acuerda... Mi amor, te extraño. Leónel que se acuerda que a la vieja está contada. Con pijama y media pueblo. Son unos tígeres. ¡Wow! Bárbaro. Si tu pareja tuviera otra profesión, ¿cuál sería? ¡Saludos! ¡Saludos! Yo no sé qué sería él, pero si yo tuviera otra, yo sería despective. ¿Por qué, mi vida? ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Y te gusta como estar investigando, a ver qué hace él? A ver qué pasa. Bueno, más o menos. ¿Por ahí inquieto el señor? Bastante. Yo quiero saber qué es lo que sucede. Yo no sé, señor amado. ¿Dónde hablo así, maestro? Muy temprano. ¡Saludos! Buenas tardes. Se cae. ¡Saludos! ¡Hola! ¡Hermano! ¡Aló! ¡Cuéntame! Mira, ella es conchadora, pero si fue la proposición, sería conchadora. ¿Conchadora? ¿Pero por qué? ¡Contadora! ¿Y por qué contadora? Me calcula todo, Chelito. Eso abunda. A la mujer le gusta calcular. Sí, pero eso obedece. Eso obedece al que no declara. Al que no declara. Al que no declara. Porque, por ejemplo, si tú, siempre que te llega uno, Chelito, que me pagaron un comercial, que me pagaron una animación, que es un intercambio que me llegó, si tú tienes todas tus reglas claras, tu mujer no tiene que estar investigando. O sea, ¿tú mujer sabe, ñonguito, que aquí se pagan, por ejemplo, las menciones? No, ella no sabía eso, para que toque sin cabrón. Yo sí. Yo se iba llevando al fuerte parejo, pero me dañaste en la SEBIT. Es el que me declara. Anda, diablo, loco. porque parece que se pelea con el pecho la pareja con la que yo estoy ella debería trabajar en la unidad de baquero de obras públicas en la unidad de qué? de baquero de obras públicas porque ella empieza a hablar y una cosa y todo es baqueo porque es un baque te vamos a nombrar en obras públicas allá en baqueo pero algo le provoca a ella decir que es un baqueo algo hiciste tú Marcos Marcos, revísate Marcos pisa fino si tu pareja fuera otra cosa o tuviera otra profesión, cual sería saludos que hay yo soy el chipero el chipero Herrera dime hermano, cuéntame si mi pareja fuera otra cosa seguridad de Jeffrey pues por qué cuidado chipero pero por qué chipero ya lo sabemos ok que fue lo que pasó con Jeffrey que no sé tú y yo hemos tenido un día ¿qué fue lo que pasó? no Martín no es claro ¿qué fue lo que pasó con Jeffrey? Jeffrey como que está como resaltando mucho Jeffrey yo creo que Jeffrey y Miguel Ortega Miguel Ortega tienen que ver como un psicólogo si Miguel está complicado pero el Jeffrey ¿qué pasó? el Jeffrey el Jeffrey está haciendo muchísimas cosas ahora hoy yo creo que fue por el pato pero eso fue por una causa noble por la cosa del cáncer se quitó el cabello le digo pero si él me había dicho que él es el Jeffrey ya pero él empezó el Jeffrey primero ha tenido un par de presentaciones en falda ahora en falda que él se está presentando pero él siempre ha sido así estrambótico sí pero ahora sí pero como que ya se ve como fuera el hombre está viejito el Jeffrey está viejito pero se ve bien no en forma eso fue ensayado los años no tienen que ver con forma a esa edad yo creo que Jeffrey tiene que recogerse un poquito sí usted cree eso tiene que manejarse qué fuetazo le han dado una funda por lo de la falda eso lo pegó Lulila en el 90 ¿qué pasa? va a seguir Jeffrey porque la gente empata una cosa con la otra pero él la va a pegar él es bueno sí él la pega sí es bueno encantante bueno qué difícil si tuvieras otra profesión o si tu pareja tuviera otra profesión ¿cuál sería? saludos saludos digo la para dime hermano adelante si ella no fuera contadora ¿qué sería? ¿por qué? no pierde un caso wow no pierde un caso gracias gracias por tu cariño gracias por sus llamadas de tanto cariño y tantas llamadas se revienta el panel se revienta el panel se revienta el panel se revienta el panel saludos saludos cuéntame hermano Ramón de la ciudad corazón hey Santiago Ramón cuéntame dime de tu pareja ¿qué sería? oye doctor en farmacia por si fuera otra cosa fuera gallo de pelea y tanto pelea Ramón si me vive cuadrando ya levantándome el pecho y yo huyendo como esos gallos cuando cerraban un gallo manilo un gallo manilo sí un gallo pelón muchacho es grande siempre ¿y por qué te pelea Ramón ella? es Ramón se fue es Ramón un gallo manilo a mí me da risa porque siempre los hombres dicen que pelea que pelea pero que buena pregunta yo sé porque te pelea porque te pelea porque la hacen pelear nadie se levanta y que hoy voy a pelear sí exacto doble gota usted que es el rey de la jerga popular de las vivencias del vulgo usted puede decirnos por qué es que las mujeres pelean en primer lugar muy buena tarde el público radio escucha estamos activos la para llegó y estamos prendidos en candela hoy viernes si tu mujer fuera tuviera otra profesión ¿qué sería tu mujer? ella dura en todo pero si ella tuviera otra profesión tú sabes la doctora Ana María Polo fuera una chiva no 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 espérate espérate no 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 pero por qué por ser comunicadora o por qué ella empieza mira no recogiste los polochellos yo los recogí ay los voces están recogidos y la media están recogidos un regueroso caso cerrado no no un caso cerrado pero aunque haya cumplido no pierde no pierde tú decirle sí y no llevarle la contraria yo últimamente lo que estoy haciendo es porque no me gusta estar en ese ambiente de tensión ¿qué hace? desde que ella empieza a pelear me voy por ahí con los tigres y la dejo ahí peleando y cuando llega hasta aquí ya otra vez pues me voy otra vez hasta cuando yo llegue le encuentro calma mira ven vamos a hablar ella es la que me dice ven vamos a hablar yo ahora vamos a hablar yo no quiero pelear y no hay nada para pelear ¿me entiendes? exacto entonces no hay motivo para la pelea entonces vamos a hablar no yo no quiero hablar usted yo pues me voy me voy otra vez ay ya que lo que si ven vamos a hablar ok vamos a hablar pero yo lo felicito a usted WJ a mi no me gusta pelear real esa actitud es muy madura la suya si me gusta me gusta que haya armonía en la casa armonía claro siempre pasa no me gusta pelear y trato de cuando ella se va en una si de trato de buscarle la vuelta para que se le baje el ki ajá para que se le baje el ki el ki si todavía siguen los mismos yo como voy de aquí porque dime tú si todavía siguen vuelta a Saiyajin si y no me gusta que llame yo y irme por ahí porque siempre pasan vainas mejor me voy tranquilo si eso es cierto y prudente WJ de quien usted aprendió esa prudencia eso es lo que era de uno mismo pero la prudencia no es lo que era WJ pero pero que yo he visto cosas que han pasado tu me entiendes a mi mismo me han pasado cosas y yo mejor me recojo estoy como el maestro y usted dejó ya a WJ de ser infiel ya usted no es infiel ya no porque yo estoy casado por eso porque hay hombres casados que son infieles no a mi no me gusta esa vaina a mi no me gusta hacer lo que no me gusta que me haga wow está correcto wow wow tipo duro wow WJ que mensaje a la juventud claro porque si usted se casa usted tiene que que aceptar los límites de los que casase o sea un mudase porque no es verdad que tú te vas a mudar y tú vas a seguir en la misma loquera la vida te cambia tú tienes que poner tu mente en otra vaina porque si tú vas a estar loqueando quédate donde tu mamá hombre del diablo claro que sí claro y como usted maneja los DM WJ con las fans no porque yo no soy un tipo de disque que gusta mucho ni nada de eso no como que no me tiran mis cositas de vez en cuando gracias tú sabes eso en el caso de las féminas claro y usted en algún momento WJ no ha tenido la oportunidad de que un varón le diga WJ me gusta si claro y como usted maneja este tema no trato de manejarlo bien porque respeto mucho a la comunidad le digo gracias mi rey pero no soy de ahí me entiende mucho respeto para ti claro está bien porque si yo le gusto eso no es problema yo le digo muchísimas gracias pero no soy de ahí y si él insiste él sigo diciendo que no soy de ahí hasta que un día no le hablo mal lo bloqueo y ya no tengo que hablarle mal a ellos manejo WJ manejo bien claro si tú no me faltas yo no te falto mucho respeto para cada quien ahora si tú me viniste con una vaina rara te miento la madre si tu pareja tuviera otra profesión cual sería saludos dime hermano si mi esposo tuviera otra profesión ella fuera divina no porque era un consultorio la mujer tiene un supuesto quinto sentido un sexto sentido sí entonces la mía cada vez que tira una adivinanza y un cero es por una que no es nunca ha pegado una y aquí se va a vivir ajá pero son como pasta voladora como dicen los tigres a ver si la pega a ver si es eso eso pasa mucho eso pasa mucho mujeres que se imaginan cosas y te dicen tú esto y lo otro no pero yo no sabía nada ay te agarran tú me entiendes te tiran cositas para que tú caigas en el gancho y hay hombres que caen como de que ajá me dijeron que tú andabas con fulano no 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 ella y yo andábamos juntos pero era comprando una valla y ya entró solito claro mirame esa caca para que revales tirando pata wow saludos señores yo si los quiero a ustedes un abrazo un abrazo hermano bendiciones adelante yo sé pero tú quieres tu día a WLJ pero no vas a poder no WLJ eso es mi hermano él es mío él es mío de lo mío personal oye señores un paréntesis es que la mujer el profesor el demás oyente lleva el pleito en el tuétano cuando usted no pelea con la mujer hay problemas porque es más ella le responde ah ella no te comienza a pelear no porque tú no me fuiste a buscar tú siempre poniendo esto y tú te quedas callado y ella te dice y no va a pelear no va a decir anda pa'l carajo pero como que es raro lo llevan el puerto entonces para usted mantener un tip señores anoten un tip para mantener una buena relación siempre hay que hacer sus peleitas sus peleitas siempre yo creo que mi mujer fuera si no fuera la profesión que 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 si fuera parte de la CIA FBI de la CIA 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 pero profesor déjenme decirle esta anécdota pero yo me acostumbre yo me acostumbre y que paso yo tengo mi celular con con Face con el Face ID si Face ID Face ID yo me despierto oye pero eso fue una cosa yo me despierto y yo normal que tenemos y veo que me llegan notificaciones ay 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 nada más me llegan y que fue que paso hay hay problema yo oh porque en mi estado señores mi estado estaba repleto de cosas de cosas expresiones de amor claro nos amamos nos queremos pero una cosa señores sabrosa expresiones de amor pero espere espere o sea el estado suyo tenía publicaciones no hechas por usted sino por ella de WhatsApp si y como entonces uno pone uno pone de la cosa bien de salida pero es algo efímero porque quiere guardar eso claro para uno pero no ese fue el día del cariño y del amor a mi me escribieron hasta de fuera cuando fue la boda como así como señores eso fue eso fue una cosa increíble wow si tuviera otra profesión tu pareja cuál sería saludos 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 buenas tardes hola yo soy el ¿cómo estás? mi amor feliz de escucharte ¿quién habla? es una amiga mía cuéntame de corazón de tu pareja ¿qué profesión tuviera? el puero es un vegetal ¿cómo un vegetal? explica eso ¿pero por qué? monodrón el puero es un monodrón ¿un monodrón? yo puedo decir porque hay un significado eso pero los monodrones son ¿por qué? ¿a mí qué no cree? pero por lo que sabemos por su condición no, no, no no, no nada ni o sea no por la gaba ¿no? no ¿y por qué? ¿y por qué? todo lo que hable siempre le dice no es cierto entonces eso mismo eso mismo eso mismo wow pero es tu marido tú lo amas ¿no? sí, muchísimo ¿y tú no le dices que te molesta que hable mucho? es que ya se puede hacer ya de 20 años ¿por qué comer a mi hijo? ¿por qué comer a mi hijo? ya después de 20 años no, de 20 años ya hay que dejar eso así terminan los dos siendo monodrón ya con 20 años ya no ya se pegan las cosas se pegan las cosas saludos saludos buenas tardes buenas tardes ay bienvenida mi corazón adelante bueno si mi esposo tuviera otra profesión fuera bombero uy ¿por qué? deja la bala deja la bala no, no ya ya mi amor mi amor pero por sus condiciones bombero por sus condiciones humanitarias ayudar a los demás es por ahí no ¿qué digo? no ¿qué no? ok bombero 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 apaga el fuego me apaga el fuego ¿y qué tiempo tiene tu casada con ese muchacho? 15 años wow y todavía cualquier conato de incendio pues que no aparece ¿lo apaga? ¿lo apaga? ay cuéntame más hay una cosa y ese fuego como es caldente constante ¿qué te digo? repetitivo 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 para ir a ellos y tú sabes que a veces hay incendios y a veces tú llamas a la estación de bomberos y la estación de bomberos tiene todas las unidades apagando otro fuego cuando esa estación de bomberos no aparece ¿de qué manera? hay una cubeta en la casa que tú mismo la manejes ¿aparece? sí y si no aparece yo voy a la estación oh mi amor aquí estamos o vienes o voy ¿cómo es que tú le dices? ¿cómo es que tú le dices? o vienes o voy ay mi amor mi amor y como cuánto incendio a la semana hay la pregunta bueno la pregunta sería como que al día ¿no? porque es que a la semana ¡no! ¡no! ha llegado una figura aquí a integrarse al coloquio ¡ay! a integrarse un saludo para las ochetas ese hombre de lo mío de lo mío de lo mío de lo mío viene por ahí y a todos los que están en sintonía aquí está Quinito Mendoza amigo pero acá Quinito una cosa doña doña Magda que la queremos tanto se la reina se la reina la queremos mucho doña Magda pero por las habilidades que tiene doña Magda por sus talentos por sus cualidades si en algún momento tú dijeras wow pero es que cualquier cosa esta mujer puede dedicarse a esto ¿qué profesión tuviera doña Magda por si acaso? por sus talentos ella era modelo ella era modelo claro y entonces yo conocí ella es de mi pueblo sí y entonces cuando yo conocí a esa joven tan elegante yo no pero espérate aquí me caso yo ella tiene ese talento para modelar esas cosas o sea fuera modelo fuera modelo y doña Magda pelea mucho no pero lo pensaste Quinito ella como toda mujer aunque le gusta que a la casa se hagan las cosas bien hechas eso está bien Quinito se la hace bien hechas sí sí claro uno trata todo el hombre que se comporta no tiene una mujer que pelea no 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 Quinito es un hombre muy disciplinado y tiene una familia hermosa yo me levanto muy temprano a hacer merengue sí y entonces ella me dice pero ¿dónde tú estás haciendo merenguetos por allá abajo en la casa en la casa en la marcasina y dándome en el pecho yo camino dándome en el pecho como en el pecho Quinito como si bueno pues yo digo sin brillo en los bolsillos en el pecho en el pecho que nace la vaina ahí es que tú compones en el pecho ahí es que él siente como la música hasta que yo no me doy en el pecho hasta que yo no me doy en el pecho es ahí o sea los tamarindos fue ahí seguimos escuchando a la audiencia si tu pareja tuviera otra profesión ¿cuál sería? saludos buenas tardes saludos 809540165 hey hermano voy contigo ahora en un momentito si tu pareja fuera otra cosa si se dedicara a otra profesión ¿cuál tendría? porque es que las mujeres y los hombres por ejemplo son contables pero tienen como cualidades especiales para ser detectives por ejemplo yo estudiaba administración de prensa pero oye olvídate de eso no Dios no Dios ¿cómo va a ser? no yo era tocando en la universidad le decía ¿y quién es que estás tocando en la universidad? ya que es una vaina saludos saludos mi amor bienvenida cuéntame de tu pareja gracias dime cuéntame de tu pareja ¿qué sería? bueno yo le acabo de decir a mi compañera que está al lado que también quiero que ella hable sí, sí, claro que que mi esposo sería animador de las águilas oh ¿cómo sería? animador de las águilas animador de las águilas hasta la tambora ay, ¿por qué animador de las águilas? ¿aguilucho? porque soy el de hoy a propósito de eso yo tengo una queja con Josel porque ¿por qué? cuando los gatos no están en casa los ratones hacen fiesta entonces hoy yo no iba a venir hoy no está Albert aquí y Pacheco tuvo algo entonces él hoy vino vestido de azul pero yo estaba aquí ayer ¿y de cuál tú eres? aquí aquí estamos rodeados de aquilucho aquí yo soy Liseita Ñonguito y yo y ahora tú ¿qué yo le doy a usted? yo soy Liseita también perdón no, esa mujer hay que lucha si va a ver las mujeres que están buenas son de las águilas mi amor y tu amiga cuéntame ¿va a hablar? te la voy a poner ahora mismo pónmela mi amor pónmela hola mi amor adelante no, yo le decía a ella que mi esposo sería contador ¿y por qué? porque lleva todas las cuentas muy claras o sea lo más mínimo que ya se lo anda anotando ¿en serio? todo, todo o sea que sea 100 pesos para comprar lo que sea para comprar una nota ¿cómo? pero es buen hombre entonces el hombre organizado siempre hace ¿y él en todo es organizado así mi vida? sí, en todo ¿en todo? ¿se lleva la cuenta de todo mi amor? o sea, una cosa o sea porque el hombre organizado le dicen tiñoso sí, tiñoso no, no, no no, no no, no tiñoso mi amor, una cosa y todo lo planifica o sea si van a cenar ¿hay un día específico para eso? no, yo sé que sale de forma espontánea ah, sale de forma espontánea o sea las veladas entre ustedes son espontáneas ¿no? muchas veces sí ¿y por qué tú te ríes? pero bueno a qué velada a qué velada tú te refieres o las veladas entre ellos no, yo entiendo sí gracias mi amor gracias mi vida me gusta que las mujeres llamen ya son las dueñas de este programa tienen sueño sí wow si tu pareja fuera otra cosa ¿qué sería? saludos buenas tardes buenas tardes dice mi esposa yo sería un astronauta ¿y por qué? pues siempre estoy en el aire perdido, perdido, perdido esa me gustó hay gente que se hace en los astronautas sí, también bueno, mira aquí no hay dinero eso me acuerda eso me acuerda el esposo que fue a una tienda de ropa interior femenina y le dice al dependiente mira por favor dame unos panties de astronauta dice el dependiente ¿cómo? unos panties de astronauta sí, lo que pasa es que la mujer mía quiere que tiene un trasero del otro mundo si fuera otra cosa tu pareja ¿qué sería? saludos buenas tardes mi amor adelante ahora se activaron la mujer si mi esposo tuviera otra profesión aparte de ser contable sería psicólogo ¿y por qué? porque él siempre está escuchando a las personas aconsejándolo ah, pero está bien si los aconseja está pendiente de los otros claro ¿verdad? mire, yo pienso que Quinito es un sociólogo popular claro que sí tú puedes ser sociólogo Quinito yo vivo recogiendo la vaina del pueblo claro Quinito ha retratado en sus canciones en sus merengues todo lo que el pueblo dominicano la costumbre los relajos los refranes la forma de hablar la forma de hablar más paisito que le gusta a la gente eso es como hablamos nosotros y ahora Quinito hiciste un merengue nuevo el blanco y el negro bueno ¿qué te ha dicho Quinito que Quinito se ha metido por una manera impresionante con ese merengue? donde quiera sin brillo en los bolsillos sin brillo en los bolsillos anoche Quinito estaba en un programa de televisión y yo estaba con un grupo de tigres mirando el programa y cuando Quinito empezó a hacer merengue los tigres haciendo la coreografía un año y seis meses sin trabajar digo yo hay que hacerle algo a esa vaina y entonces me fui con el sin brillo en los bolsillos es rico sin brillo en los bolsillos dale usted lo tiene ahí maestro busquenlo en youtube para ponerlo ahora cuando terminemos este bloque el blanco y el negro y vamos a hacer el baile ahí todos ahí lo vamos a hacer la coreografía para que la gente lo vea wow mujeres llamen saludos buenas tardes saludos bueno bueno si yo tuviera otra profesión fuera buzo buzo no 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 porque te lo llevas no 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 pero no no solo hay pila de buzo no y porque yo no entiendo ¿qué me explicas? ay pregúntale y por qué déjalo hablar pregúntale Tú eres un profesional de la conducta. Y tú sabes que aquí hay buzos. Hay buzos de duquete. Hay los buzos que... Del mar. Hay buzos de presa. Lo primero que cuando llamó no me dio edor. Ni me dio olas. ¿A qué tipo de buzos se refiere? Un submarino que tuviste que pasar por ahí. Y te dijiste, oh, 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 oh. La ciencia. De león, muchacho. De león. Si tu pareja fuera otra cosa, ¿qué sería? Saludos. Buenas tardes. El mismo buzo. No, no, no. Tígare, espérense. Ya empezaron a comprar frías. Espérense. Dios mío. Mi madre. Saludos. Buenas tardes. Yo, Fel. Dime mi hermano. Oye, el plomero también va a... ¡No! 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 ¡Gracias!